Ella es así, antipática, madre. Música que hay en escenario para todos ustedes en Queen of Queen, ella es Electra Fox, la zorra. ¡Qué rica! La ley se va a costar vestido. ¡Vamos, Nami! ¡Vamos! ¡Qué rica! ¡Vamos, Nami! ¡Gracias! 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 ¿Qué es ahora? Sí, perfectamente. ¿Quieres pasar un buen rato? Cobro barato. ¿Quién eres? Si me dices tu nombre, te diré el mío. Eleka Fox, la única zorra de la zorra de la zorra de la zorra. Oye, tienes una voz muy bonita. Gracias, batería. ¿Por qué quieres saber mi nombre? Porque quiero saber a quién estoy mirando. Siete días. ¿Siete días? ¿Cómo, batería? ¿Y un mes que viene? Antes de hablarlo, eso sería siete días laborales. Son siete días a partir de ahora. Así que si te dirías a esta misma hora, se me harto el reloj como sobre la hora exacta. Termina de ver ahora. Oye, dentro de siete días. ¿Qué has dicho? Escucha, ginepollas. Ya te has divertido bastante. Así que la canción se no... ¿Sino qué? Si no, mi novio llegará de un momento a otro. Es negro y te romperá el culo. Ah, ¿en serio? Sí. Perfil eso que se maquille y se viste de mujer. Estafada, bebéo. Igual me lo comí. Cuidado. Está enfrente a una zona. ¿Verdad? ¿Quieres ir a un oscurito? Te la meto... ¡Trodita! ¡Te la quiero comer, papi! ¡Guau! ¡Qué grande la tienes! ¿Se la come todita? ¡Hon! 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 ¡ Desplázate, corazón. ¿Qué tal, chicos de 80 Divas? ¿Cómo la están pasando? ¡Oy, no! Un grito, chicos, por Queen of Queen. Por 80 Divas. Nada, chicos, yo contento de regresar una vez más acá. 80 Divas, mentira, fotógrafo. Nada, feliz. He visto producción de Camerino. Mucha mierda para todos los participantes. Nada, vamos a ver qué me dicen. Oye, letras.